Me mintieron tanto que nada, que ya no creo en nadie. Por culpa de mi celos, lo enfermo a él todos los días, todas las horas y también me enfermo yo. Lo peor que hice en estado de celos es pedir ubicaciones, fotos de dónde está, con quién está. Hay veces que le pido hasta, cuando me dice estoy con mi mamá, estoy hablando, le pido a ver si está la mamá y me manda audios, hola Jackie, estoy acá con Matías. No me gusta ser así, más que nada por él, porque él desde el día uno se hizo cargo de mis hijos, se hace cargo. No soy feliz por cómo soy yo y tengo miedo que un día llegue el día, que explote él y diga basta, ya te demostré todo. Bienvenida Jackie, son muy joven, ¿cuántos años tenés? 29. 29 años. ¿Tenés un hijo? Dos hijos. Dos hijos que no son de Matías, tu actual pareja, sin embargo él se hace cargo y te acompaña. Sí. ¿Sos tóxica? Demasiado. ¿Demasiado? ¿Por qué? Porque sí, no confío. ¿No confías en él y qué haces? No confío. Mucho. ¿Qué haces, por ejemplo? Él, cuando se va a trabajar, por ejemplo, le pido dónde está, con quién está, fotos. Fotos. ¿Pruebas? Sí, obvio. De que está trabajando, de que no está haciendo otra cosa. Claro. Exactamente. ¿Pero qué te pasa por la cabeza? ¿Vos pensás que todo el tiempo va a estar a punto de ser de infiel? Que me engañe, que esté con otra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasó algo alguna vez? ¿Con él? No. No. Jamás. Es muy clara, es muy concisa lo que le pasa. Vos querés cambiar. ¿Y con los padres de tus hijos ya habías sido así o solamente en este caso? No. ¿Sí? Con los padres de mis hijos, no. O sea, a raíz de eso soy así. Arrancate con él. Claro. Por culpa de los padres de mis hijos, yo soy así. Por culpa de él. ¿Vos no sos tóxica con otra cosa que no sean los hombres? No. ¿Y vos creés que estando él encima, si él quiere estar con otra mujer, no va a poder? Por ejemplo. Si quiere, lo va a hacer. Claro. Me gustaría preguntarte eso. Busco a un hombre. Si Sime te pregunta, ¿y dónde estás? Y mándame foto. Haceme esto, y haceme aquello. ¿Qué provoca en uno? Y si te quieren engañarlo, van a ser igual. Igual estás a tiempo, que uno lo ha hecho en su momento, de tener un carrete en el cual vos tenés un archivo de diferentes fotos de diferentes lugares. No, bueno. No, 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 no. Venga, ahí va. Amor, ¿dónde estás? ¿Tienes zoológico? ¿Vos no tenías la foto del zoológico? Ahora se va a quedar mucho más tranquila, Shakira. ¿Sacate una foto? ¿Y vos ya tenés la foto? ¿Pero qué te vestís? Siempre con la misma ropa. ¿Sacate una foto con tu mamá? Y yo tengo 14 con mi vieja. No, ya entendí. Ahora... El consejo del pirata. Yo vivo de la ropa, chicos. Bueno, yo fui conmigo de un hotel, y había una señora que todos los miércoles... ¿Qué tipo de hotel? ¿Qué tipo de hotel? Un hotel de alojamiento. Ah, ok. Una señora todos los miércoles a las 10 de la mañana quedaba con su changuito con las botellas, ella me decía, cuando vos me escuchás a mí, que vengo con el changuito del mercado, abríme el portón, así no me dejás en la puerta, y a los 5 minutos venía el pibe que le hacía el servicio. No. El hombre se creía que la señora estaba en el mercado. ¿Sos fanática de Laura Miller? ¿De qué? De Laura Miller. ¡Mandamos ubicación! ¡Ya! Una ubicación. No, a ver, pero pará, ahora las vamos a hacer dudar, que las fotos que le manda encima ya son de antes y ni siquiera son de antes. Sí, tiene que saberlo, chicos. No, pero la ropa que lleva puesta. Son actuales. No, chicos, pero ya entrando. Vos en el carácter te sacás 200 fotos. Mati, Mati, perdóname. Es muy divertido lo que vos estás diciendo. Me parece maravilloso. Pero no está bueno. Pero pobre chica, no le estamos ayudando en nada. Igual si vos... Pero yo no estoy ayudando a él. No. ¿Pero cómo vas a ayudar a un tipo? Siento, sí. Si alguien no te hace nada, ¿por qué no confías un poquito más en él? Porque capaz que es mejor. Sí, sí. Miren, tenemos las pruebas, tenemos el chat donde vamos a ver un poco el comportamiento de Jackie. ¿Cómo vos? ¿Qué pasó el fin de semana? Porque tengo entendido que están distanciados ahora. Sí, casi terminamos. ¿Por qué? ¿Se cansó? Porque él estaba trabajando y yo no le creía. No le creías que estaba trabajando. Esto pasó el fin de semana. A ver, vos lo tenés agendado como bebé, con las de grupos no, ni en... Tenés que entender, es mi laburo, te dice ser él. Sí. No quiero ser malo o algo. Llevé a mi hija, pero tenés que empezar a confiar y entender mi trabajo. ¿Está nervioso, Mati, acá? Sí, está nervioso. El aburto... Pasa que... Si no, claro. Si no, no se puede seguirte. El sábado, él tuvo que ir a un estudio de grabación a grabar a un grupo de música. ¿De qué trabaja? Claro. Él es productor, es músico. Son los peores, ¿eh? Ay, no pasa nada. Hasta Matías no le dijiste que lo querían ayudar. Matías. Está lleno de fans. Ponete de acuerdo. Ahí está, exactamente. Por eso sí celosa, por las fans. Yo lo pego ahora. Y bueno, las fans... Bueno, mirá, ni te hablo de las fans. Eh. No.